Para que nos cuides, para que nos protejas, para que nos des un buen año, un año productivo. Aquí en Chupilla está pasando algo único en el Perú. Porque en zonas rurales no hay energía eléctrica que viene de la red. Pero cómo podemos dar energía a estas familias con la energía solar, que es infinita y gratuita. La energía es todo. La energía transforma el mundo. Gracias a la energía tenemos la planta, los pastizales, los animales, tenemos la lluvia, nuestra laguna. Gracias a la energía solar. Entonces hemos pensado en este proyecto innovador, el riego presurizado con paneles solares. Bombeamos agua hacia arriba con energía solar y esa agua regresa a zonas bajas donde hay áreas para llegar. Y con estos pastos naturales y cultivados alimentamos nuestros animales. Y cuando se alimentan bien nuestros animales, tenemos más posibilidad de mayor productividad y esto genera más ingresos a las familias de la zona. Esto solo hubiese sido un sueño, eso es que nosotros bastante agradecemos a la comunidad. Pero sí hay que enfocarnos en una energía renovable. Que eso es el reto que debemos considerar, que debemos trabajar para seguir revolucionando el mundo amigablemente en beneficio del medio ambiente y de toda la humanidad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!